Continuamos con el Padre Nuestro, la oración que nuestro Señor nos enseñó en el idioma en que Él lo habrá enseñado, el arameo. La oración que nuestro Señor nos enseñó en el idioma en que Él lo habrá enseñado, el arameo. La oración que nuestro Señor nos enseñó en el idioma en que Él lo habrá enseñado, el arameo. La oración que nuestro Señor nos enseñó en el idioma en que Él lo habrá enseñado, el arameo. La oración que nuestro Señor nos enseñó en que Él lo habrá enseñado, el arameo. La oración que nuestro Señor nos enseñó en que Él lo habrá enseñado, el arameo. La oración que nuestro Señor nos enseñó en que Él lo habrá enseñado, el arameo.